Bueno, vamos a mostrar aquí 14 apartamentos y casas de ventas Aquí tenemos esta casa de 3 cuartos, 2 baños, 1.353 pies cuadrados Esta casa está en Lijayacres, es una casa muy nueva, una casa del 2007 Aquí podemos ver la parte de adelante de la casa Esta es la cocina, tiene alguna reparación, estas casas se compran y después se reparan Le falta la puerta de atrás, le faltan las ventanas Tiene daños en los baños Esta es una casa para reparar Son casas nuevas que están dañadas, se reparan Hay que hacer una inversión por ahí de 6 a 7 mil dólares para reparar También hay que reparar la puerta del garaje Vamos a esta casa, esta casa donde está Esta casa está situada en este momento aquí en el nor Miremosla por otro lado Otro punto de vista Otro punto de vista de la casa Esta casa está en esquina Ahí la vemos, está en esquina Entonces por esta casa piden 49 mil dólares Es una casa para reparar Vamos a ver la casa número 2 La casa número 2 piden 50 mil dólares Es una casa de 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes Ahí estamos viendo las Las posiciones, vamos a ver la ubicación Esta casa está cerca Cerca de la LI Cerca Cerca de la parte central de la LI Centros comerciales Aquí vemos la casa Miremos la casa aquí, mire la casa aquí Miremos la casa En este sitio Mire la casa aquí Aquí la podemos ver Esta es la casa Es una casa muy nueva Tiene unos 5 años de construida 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes Y la podemos ver Está cerca A los centros comerciales Está cerca A la 82 Está cerca A la LI Que es la vía más importante Que tiene la LI Hayacres Y están pidiendo 50 mil dólares Es 2 mil 6 Son 3 cuartos, 2 baños Y 1.376 pies cuadrados Vamos a ver la casa número 3 Esta casa está pidiendo 52 mil dólares Es un apartamento 2 cuartos, 2 baños Está construido en el 91 Tiene 2 cuartos, 2 baños Esta es la entrada del apartamento Este tiene piso de baldosa Cocina comedora, alcoba El segundo piso Aquí está la cocina Con todos los otros domésticos Aquí vemos La nevera, el fogón El lavaplatos La estufa, el microondas Esta es la vista del segundo piso Se ve el parqueadero Aquí podemos ver Los utensilios de la cocina Aquí vemos la sala comedor Esta es la entrada de la escoba Esta es la alcoba principal Con su coso Este es el baño La alcoba principal Esta es una terraza Que está en la parte de atrás Una night Y esta es la piscina comunal Que tiene la zona Y el parque comunal Tiene también cancha de básquet Que tiene la casa Por este apartamento Están pidiendo 52,900 Es del 91 Vamos a ver la ubicación del apartamento Está cerca de la Cleveland Avenue Miren Es una zona muy rencilla Cerca de la Cleveland Aquí hay lago Aquí tiene piscina Tiene canchas de gol Todo esto es una comunal Tiene piscina Tiene canchas de gol Está cerca de la 41 En las vías Más importantes La vemos Vista por otro lado Aquí la podemos ver Por otro lado Esta es la 41 Esta es la 41 La Clivela Avenida Esto es una venta de carros Comerciales Está cerca de todo el comercio Importante Está aquí Hay que pagar administración En el número 4 Tenemos un apartamento Dos cuartos Dos baños 1200 pies cuadrados También construida 1090 Están pidiendo 58,900 Aquí vemos la piscina Comunal que tiene la zona Esta es la NAI Una line pequeña que tiene Este es el baño Baño principal Esta es la pieza principal La pieza principal Con la NAI Este es otro baño El segundo baño Lavadora y secadora La pieza auxiliar La sala comedora Alcoba Dos clósetes La cocina Con sus microondas Y la vista Del cuarto principal Vamos a ver Donde está ubicado Está ubicado En Lijayacres Aquí vemos la ubicación En Lijayacres Estos apartamentos Que están en este lado Ah no Los apartamentos Que están en este lado Son aquí En esta zona residencial Tiene cancha de tenis Tiene piscina Tiene dos piscinas Tiene juegos Tiene área comunal Está muy bien situada Una unidad cerrada En el número 5 Tenemos Una casa De tres cuartos Dos baños Del 2004 1.232 pies cuadrados Están pidiendo 60.000 dólares Por ella Aquí la vemos La casa Esta es la parte De atrás Que tiene piso Tiene piso De baldosa La parte de adelante Esta es la cocina Falta la nevera En microondas Ahí tenemos La otra cocina Aquí tenemos El área social Esta es una Una pieza Esta es la otra pieza Esta es la parte De atrás De la nai Esta es la parte De adelante Vamos a ver La situación Esta está En Lijayacres Aquí la vemos La casa Esta es la casa Aquí la podemos ver Miren la casa Tiene una piscina De esas De inflables Aquí tiene una piscina En la casa Aquí tiene piscina Normal Vemos la Tiene al lado Un vecino En la casa Número 6 Vamos a ver Es una Es un apartamento Dos cuartos Dos baños Está construyendo 2006 Tiene 1110 pies cuadrados Están pidiendo 62 mil dólares Por él Esta es la cocina El baño Principal Esta es la vista En la parte de atrás Este es el baño auxiliar Tiene piso De cerámica De baldosa Esta es la otra pieza Tiene los ventiladores Tiene una ahí por detrás Está en la Está en Una de las zonas De Keycora Más concurridas Y más Elegantes Está en la Keycora Parway Aquí vemos la ubicación Está muy bien situada Aquí está cerquita De canales Estos canales Salen al mar Miren la ubicación Aquí Está cerca De la Skyla Miren Está detrás De la Skyla Por aquí Cerquita está Walmart Un mini Walmart Está cerca A la Keycora A la Keycora Parway Está casi que cerca A todos los centros comerciales Aquí la podemos ver El apartamento Miren ahí el apartamento Este es el apartamento ubicado Tiene parqueaderos Tiene un parqueadero para habitantes Tiene parqueaderos para los visitantes Cada local tiene un parqueadero ubicado Y tiene otro parqueadero para habitantes El número 7 Tenemos una casa de 3 cuartos Dos baños Del 2.500 1.400 pies cuadrados Y piden 62.500 Esta es la parte de sala comedor Sala comedor principal La isla de la cocina Esta es la cocina Esta es la pieza principal Esta es la parte de atrás Con la planta de tratamiento del agua Estas son las piezas con alfombra Este es el baño principal Este es el baño principal Esta es la parte de atrás de la casa Está en un cuarto de acri Estos son los planos de la casa Principal Vamos a ver el mapa Donde está situada la casa Miren la casa está Este es la casa Está en un cuarto de acri Un cuarto de acri Aquí la podemos ver Esta es otra vista Esta es la casa Y aquí tenemos otra vista de la casa Por la parte de atrás En la parte de aquí La casa de aquí tiene una piscina En la casa número 8 Es una casa de 3 cuartos Dos baños Dos garajes Del año 92 1.200 pies cuadrados Esta casa tiene el garaje El garaje normal La parte de adelante Esta es la cocina Esta es una alcoba Esta es la pieza principal El baño de la pieza principal Otra alcoba Esta es la nai de la parte de atrás Esta es otra entrada Esta casa El único problema que tiene Es que es una casa de madera Es una casa de madera No hay concreto Vamos a ver la casa número 9 La casa número 9 Es un apartamento Este apartamento Es de Este apartamento Es de Dos cuartos Tres baños O sea tiene un baño Un baño auxiliar Tiene un baño Adicional Que es un baño auxiliar Esta es la cocina Esta es la sala comedor Esta es la entrada O sea tiene Dos baños arriba Y un baño abajo Un baño Un baño auxiliar La casa número 10 O la casa El apartamento número 10 Este es un apartamento Que pero tiene Tres cuartos Dos baños Dos mil cinco Pieces Seventa y cuatro Mil quinientos Mil cuarenta y tres Pies cuadrados Esta es la entrada Del apartamento Aquí vemos la entrada Del apartamento Tiene vista un lago La parte de vista un lago Esta es la parte de arriba Del apartamento Tiene una nai Aquí tiene el piso Piso adelante Los sanitarios Esta es la vista O la otra vista Que tiene para el lago Aquí vemos La cocina En la pieza principal Esta es otra vez Parte para la cocina El baño La pieza principal Y las alcobas Aquí vemos La vista que tiene Un lago Un lago interno Vamos a ver el mapa En el mapa En el mapa vemos El lago Aquí podemos ver El lago Miren el lago Bueno, tiene vista Este lago Tiene un laguito Aquí, vea Esta es una unidad cerrada Muy bonita Muy bien situada Aquí la podemos ver Tiene vista el lago Aquí le podemos ver Otra cosa Esta es la El agua De tres cuartos Dos baños En la número once Tenemos Una casa Una casa Un apartamento Dos cuartos Dos baños Dos cuartos Del 91 Mil cien pies cuadrados Aquí vemos El apartamento Del segundo piso Esta es la parte de abajo Esta es la cocina Comedor Esta es la cocina Con todos los domésticos La parte de atrás Que está Moblada El baño Esta es la piscina Comunal Tiene cancha de tenis Cancha de fútbol Tiene parqueadero Cubierto Por este apartamento Están pidiendo Sesenta y cuatro mil dólares Dos cuartos Dos baños Están En Formager Este es el Aquí vemos el apartamento Está en el círculo Con la piscina El apartamento Está aquí situado Aquí En este bloque Aquí vemos otra vista Tiene piscina Tiene cancha de gol Los apartamentos Son estos En el número doce Tenemos Una casa De tres cuartos Dos baños Están pidiendo Sesenta y seis mil dólares Esta es la parte de adelante De la casa Este es el cuarto de Acre Aquí la vemos de lado No tiene sino estas dos fotos Vamos a ver el mapa El mapa de la casa Aquí podemos ver la vista Aquí podemos ver la vista aérea De la casa La casa está aquí Mírala aquí está Esta es la vista aérea De la casa Y podemos ver la casa La vista Esta es la casa Tiene un cuarto de Acre Está en la avenida Podemos verla por otro lado De la parte de atrás De la casa De costado La casa de costado Está bien situadita Esta casa es una casa muy nueva Es una casa del 2006 Están pidiendo Sesenta y seis mil dólares Estas casas se vendieron En trescientos cincuenta mil dólares Aquí tenemos Un apartamento De tres cuartos Dos baños Está en Bellasol En una unidad cerrada Esta es la parte de arriba Esta es la cocina Los baños La alcoba Principal Esta es la parte de atrás Esta cosa tiene piscina Tiene cancha de tenis Están pidiendo sesenta y siete mil dólares Tres cuartos Dos baños Y es el número trece Vamos para el número catorce Este es un apartamento De dos cuartos Dos baños Aquí vemos la cocina La pieza auxiliar El baño principal La nai Otra vez el baño principal La cocina Lavado de secadora La laundry Esta es la piscina comunal Como se ve Desde el apartamento Se ve la cocina Aquí se ve la piscina Y tiene para otros jueguitos Esta casa está En Cape Coral Aquí podemos verla Está cerca De los canales Aquí vemos los canales Está cerca de los canales navegables Este canal tiene salida al mar La casa no tiene salida al mar Pero todos estos canales salen al mar Están a cinco minutos De la coca de los Ajax Este es el apartamento Muy bien situado En la Cape Coral Que es de las principales vías Todos estos canales salen al mar Usted puede ver Estos canales salen al mar Y están en una vía muy importante Esta es la principal vía Casi que de Cape Coral Con salida al mar Estos canales salen al mar Aquí estamos pegaditos del mar Darío Casabacachi Miren aquí donde está Y el mar está aquí Este ya es mar Esta parte de aquí ya es mar O el río Esta parte de aquí ya es río Y estos son barquitos Que están navegando O sea Tiene una salida Cerquitica el mar Está cerca Cerca el mar Y este es la pieza número 14 No tengo más propiedades para la venta Pues mostrarles este tipo Cualquier duda Llamarnos Llamar a Sergio Jaramillo 239 645 60 17